Hola, vengo a hablar de mi candidata a concejala por Quilpue, Paula Castro. Es una mujer que me inspira y me representa. Es una activista socioambiental. Ella busca cuidar los espacios verdes que están en Quilpue, los lugares culturales donde la gente pueda ir a pasar el tiempo con su familia, zonas recreativas, zonas donde la gente pueda ir a expresarse, ya sea con música, baile, lo que sea. Está abierta a darnos oportunidades, la gente Quilpueina. Y la verdad me gustaría que la gente como yo, más joven, se pudieran informar y conozcan la trayectoria de ella, para que así podamos ser más, que vayan por Paula y concejal.